Corte informativo Notimex Durante la inauguración del Hospital General de Tulancingo, en Hidalgo, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que a pesar de los ajustes preventivos, el Gobierno de la República mantiene como prioridades los gastos en áreas fundamentales como salud, seguridad social, educación y vivienda. El tiroteo en el Congreso fue un acto criminal provocado por un sujeto que había tenido contacto previo con la policía, quien fue herido, sometido a una cirugía y se desconoce su estado de salud, señaló el jefe de la Policía del Capitolio, Matthew Verderosa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que aplicó una multa de casi 72 millones de pesos a la empresa OHL México, subsidiarias y seis directivos, por violar la regulación del mercado de valores. Luego de señalar que Guerrero tuvo una excelente temporada turística, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se aplicará una estrategia especial de seguridad en colonias de Acapulco, donde ha repuntado la violencia. Javier Chicharito Hernández está a tres goles de igualar a Jared Borghetti como el máximo anotador de la selección mexicana de fútbol, algo que podría lograr este martes ante Canadá en el Estadio Azteca. El escritor peruano naturalizado español, Mario Vargas Llosa, llegó a los 80 años sumando un logro más a su trayectoria literaria, ya que en abril su obra formará parte de la prestigiosa Biblioteca de la Playf de la editorial francesa Gallimard. Antes de protagonizar El Señor de los Cielos, Rafael Amaya pensaba que todo lo hacía mal, pues nadie le ofrecía empleo. Pero ahora que goza de fama internacional, el actor mexicano quiere ser el pitbull de la televisión. Notimex. Comunicación global.